Señor esté con vosotros, proclamación del santo evangelio según San Marcos En cierta ocasión Jesús llamó a Pedro, a Santiago, a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto apartado y se transfiguró delante de ellos su vestido se puso resplandeciente y tan blanco como nadie en el mundo lo puede dejar y se les aparecieron Elías y Moisés que estaban hablando con Jesús Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús Maestro, que bueno que nosotros estamos aquí vamos a ser tres enramadas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías es que no sabía que decir llenos como estaban de pavor entonces apareció una nube que se posó sobre ellos y se oyó una voz que salía de la nube este es mi hijo muy querido escúchenlo y de pronto al mirar alrededor ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos cuando bajaban del monte Él les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto sino sólo cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos ellos mantuvieron en privado este asunto aunque se preguntaban qué querría decir con aquello de resucitar entre los muertos palabra del Señor se pueden sentar yo y mi familia serviremos al Señor esto no se nos puede olvidar y es una gran oportunidad para que por este tiempo de cuaresma y de preparación a la Pascua le toquemos la puerta al corazón de nuestros familiares y amigos y al tocarle la puerta a nuestros familiares y amigos no nos resignemos con la lejanía la frialdad la distancia el desenamoramiento de ellos frente al Señor es posible hermanos que uno se resigne al desamor de los familiares sobre todo al desamor con el Señor pero creo que es una tarea evangelizadora tocarle la puerta tocarle la puerta a esos hijos a ese esposo a esa esposa a esos papás a esos hermanos que por alguna circunstancia sin el ánimo de juzgarlos se han desenamorado se han desenamorado de Dios se han enfriado espiritualmente por eso el programa en nuestra parroquia es precisamente ese yo y mi familia seguiremos al Señor toda la palabra de este domingo gira en torno a la entrega de un hijo a primera lectura pues ya escuchamos como Dios le pide a Abraham que le entregue le ofrezca su único hijo y en la segunda lectura tenemos bien claro que si Dios con nosotros quien contra nosotros como y ese si Dios con nosotros quien contra nosotros es el resultado de haber recibido como regalo a Jesús el hijo único del Padre usted puede decir si Dios conmigo quien contra mí pero porque usted y yo hemos recibido a Jesús como el gran regalo del Padre el Padre nos ha dado a su único hijo nuestro Señor Jesucristo y en el Evangelio Jesús sube al monte con Pedro Santiago y Juan y allí se transfigura pero lo más importante de esta escena del Evangelio es que se escucha una voz que dice este es mi hijo amado escúchenlo y es el Padre eterno regalándonos a su propio hijo un hijo al que debemos escuchar porque en él tenemos la salvación porque de él recibimos palabras de vida eterna quiero volver a la primera lectura ese ofrecimiento que le hace Abraham a Dios a razón de su ser obediente dice la escritura que Dios le pide a Abraham que le entregue su único hijo y seguramente esto no fue fácil para Abraham sobre todo por toda la historia que esto significa Abraham un hombre entrado en años un hombre de 75 años con una mujer estéril llamada Sara y recibe este mensaje de Dios te daré una gran nación te daré una gran familia te daré un gran pueblo y Abraham seguramente razonando esta este regalo que Dios le quiere hacer esta promesa que recibe de Dios pero como así de donde una gran nación de donde un gran pueblo de donde una familia numerosa de donde si yo soy viejo si mi esposa es estéril como Dios me va a dar una tierra que emana leche y miel si no tengo una familia unos hijos para conquistarla y sin embargo que nos quede a todos bien claro que lo que él promete siempre lo cumple Dios lo que promete lo cumple y nos lo ha cumplido todo en su hijo jesucristo todas las promesas que Dios le ha hecho a la humanidad las ha cumplido en Jesús de Nazaret ahora Abraham quiere ayudarle un poco a Dios y engendra un hijo con su esclava Agar y Dios le dice Abraham fui yo el que prometí y las cosas se harán no a tu manera sino a mi manera y esta es otra lección de vida cuando Dios promete cumple pero las cosas se hacen a la manera de él no a la manera nuestra cuando nosotros pretendemos hacer las cosas a nuestra manera es muy probable que le entorpezcamos a Dios sus promesas y sus planes no es a tu manera es a la manera de él cuando una persona me dice padre yo no sé qué hacer yo le respondo no haga deje que Dios haga a través de usted y de paso aprovecho para decirles cuando ustedes no sepan qué hacer no hagan dejen que Dios haga a través de ustedes porque la obra de Dios es perfecta Dios no se equivoca en su obrar con razón María no hizo María dejó que Dios hiciera en ella y por eso su respuesta fue hágase en mí según tu palabra ella dejó que Dios hiciera finalmente Abraham engendra un hijo con la estéril con Sara engendra un hijo y ese niño se convierte en la garantía de la promesa por ese niño una gran familia por esa familia un gran pueblo por ese gran pueblo la conquista de una tierra que emana leche y miel y el niño crece y cuando tiene alrededor de 11 o 12 años Abraham recibe otro mensaje y el mensaje es entrégame dóname a tu hijo y Abraham en obediencia se lleva al niño al monte le carga la leña sobre sus hombros esto es figura de Jesucristo que va al monte con la cruz a cuestas y a punto de sacrific lo escucha nuevamente otro mensaje de Dios no le hagas daño al niño que sólo quería conocer hasta dónde podía llegar tu obediencia hasta dónde podía llegar tu obediencia y ahí viene otro mensaje uno pudiera pensar que muchas cosas que ha recibido se convierten en el garante de lo que Dios ha prometido y tengan la absoluta certeza que lo que Dios promete no depende de nada ni de nadie sólo depende de él porque seguramente Abraham llegó a pensar la promesa depende de Isaac pues la promesa no dependía de Isaac la promesa dependía depende y dependerá siempre de Dios el cumplimiento de las promesas sólo dependen de él sólo de él y por eso en fe Abraham no tiene ningún reparo y lleva al niño al monte así como Dios se lo había pedido para ofrecérselo a él finalmente no sucede y por supuesto no sucede porque Dios no quiere el sacrificio de humanos porque sólo Dios quiere tu obediencia y mi obediencia ahora bien yo he querido llamar esta predicación donar es liberar como y así como Abraham en obediencia dona ofrece entrega su hijo y de esa manera se libera y permanece en obediencia y en fe tú que le quieres entregar al Señor primer punto de reflexión dejas de sufrir cuando le das a Dios lo que consideras lo más importante en tu vida cuando lo más importante en tu vida está en tus manos tú siempre estarás sufriendo porque temes perderlo escucha dejas de sufrir cuando le entregas a Dios lo que crees lo más importante en tu vida porque mientras eso que tú crees es lo más importante en tu vida está en tus manos tú estarás sufriendo porque temes perderlo y porque sufres porque temes perderlo porque tú te conoces porque tú sabes que eres frágil porque tú te conoces porque tú sabes que te equivocas porque tú te conoces porque tú sabes que eso que es lo más importante en tu vida fácilmente se puede salir de tus manos dice la escritura en el evangelio de Mateo en el capítulo sexto en el verso 21 donde está tu tesoro está tu corazón como que significa que tú derramas tus afectos sobre aquello que crees lo más importante pero sabes que aunque allí has derramado tus afectos eso en cualquier momento lo puedes perder y por eso lo mejor es que tú le entregues al Señor que tú le regales al Señor que tú le dones al Señor eso que crees lo más importante de tu vida porque en las manos de Dios eso está seguro porque en las manos de Dios eso es confiable porque las manos de Dios son más fuertes que tus manos porque las manos de Dios son más grandes que tus manos porque las manos de Dios son más ágiles que tus manos ahora bien segundo porque no le regalas a Dios tus hijos porque no se los donas porque no se los entregas porque sigues sufriendo por ellos la mejor manera de donarle a Dios los hijos es educándolos para él sabes porque tú sufres por tus hijos porque de repente se te olvidó educarlos para él y ahora el mundo hace con ellos lo que le da la gana para que el mundo no haga con tus hijos lo que le da la gana entregale al Señor tus hijos y edúcalos para él porque si tú los educas para él serán de él y si tú dejas que el mundo haga lo que le da la gana con ellos tus hijos serán del mundo por eso y hago el llamado si aquí hay algún padre de familia que se acaba de enterar que su hijo comenzó a usar drogas no se resigne a eso no permita que el mundo le arrebate su hijo y haga con él lo que le da la gana luche esfuércese rescate recupere ese muchacho pero no se resigne a que ese hijo que es de Dios se quede sumergido en el pecado y en el mundo no en estos días una mamá se me acercó y me dijo padre mi hijo tiene 17 años y me entero que está haciendo consumo de sustancias psicoactivas y lo primero que le pregunté señora y usted cuántos años tiene y me dijo tengo 43 y a renglón seguido le propuse cómo es posible que un muchacho de 17 años le va a ganar a una mamá de 43 señora si usted se resigna que eso esté pasando tendrá un drogadicto toda la vida este es el gran momento que usted se ha enterado y que su hijo apenas comienza a vivir esas malas experiencias para que se lo entregue a Dios y tome el control de su hijo y no deje que el mundo lo atrape y lo acabe entreguenle al Señor sus hijos eduquen sus hijos para Dios porque finalmente los hijos son de él usted los ha recibido en administración y ojalá que cuando le pidan cuentas de sus hijos esas cuentas sean favorables no desfavorables que tal presentarle a Dios cuentas en saldo rojo de los hijos que son de él tercero entréguele dónele regálele sus problemas a Dios dice dice la palabra del Señor pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla simplemente porque ustedes verán la salvación de Dios yo se los he enseñado muchas veces y hoy nuevamente lo hago diga después de mí esta batalla no es mía esta batalla es del Señor todos estamos librando una batalla con nuestros problemas todos no hay ningún ser humano que no tenga problemas todos tenemos problemas pero que rico entregárselos al Señor y así como David a la hora de enfrentar al gigante dijo esta batalla no es mía esta batalla es del Señor también tú entregale al Señor tus batallas tus problemas y aprende a decir esta batalla no es mía esta batalla es del Señor esta batalla a mí me queda grande pero a Dios no le queda grande porque Dios lo puede todo bendito sea el Señor por eso alabado sea cuarto entreguenle al Señor sus decisiones ustedes saben hermanos que el destino se teje por las decisiones que vamos tomando por eso no hay decisión pequeña cada decisión crea un universo nuevo pero no decida desde sus emociones y desde sus instintos decida de rodillas delante del Señor que significa entregarle al Señor las decisiones significa que usted no va a decidir desde sus emociones desde sus instintos que usted va a decidir desde la oración desde la palabra de Dios recuerden que Jesús antes de elegir a sus discípulos estuvo toda la noche en el monte orando él no los eligió a capricho los eligió después de haber pasado la noche entera orando quinto entréguele al Señor sus finanzas muchos de nosotros o muchos de ustedes se quejan de las finanzas y ahí me tengo que sacar porque tengo que dar testimonio que desde que me ordené le entregué al Señor mi economía y he pasado por parroquias muy pobres y en ninguna de ellas ha faltado nada porque yo sé quién es mi proveedor porque yo sé que mi proveedor no es el mundo porque yo sé que mi proveedor es el Señor y porque el Señor es mi proveedor sé que tengo que manejar rectamente la bendición financiera que él pone en mis manos sé que no debo ser codicioso sé que no debo caer en la avaricia sé que no me debo endeudar entreguen las finanzas al Señor y entregarle las finanzas al Señor es aprender a administrar el bien económico que él pone en tus manos yo te aconsejo tres cosas cero avaricia mucho compartir cero cero codicia mucha confianza en el Señor cero deudas mucha humildad para aceptar que lo que gano es lo que gasto y que no puedo gastar más de lo que gano eso eso que usted está escuchando en este momento se llama entregarle las finanzas al Señor esas finanzas que tanto te hacen sufrir esas finanzas que te dan tantos dolores de cabeza esas finanzas que te generan tanta angustia y que despiertan tantas enfermedades entregas al Señor porque son del Señor y administra rectamente lo que el Señor ha puesto en tus manos sexto entréguele al Señor sus miedos sus que entrégueselos dice la palabra del Señor en el profeta Isaías así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré te ayudaré te sostendré con la diestra victoriosa eso está en Isaías 41 10 vuelva a escuchar esto para que se le quiten todos los miedos así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa alabado sea el Señor por esa palabra uno escucha esa palabra y se le quitan todos los miedos dice como que mi Dios me está diciendo que no tenga miedo porque Él está conmigo que no me angustie porque Él es mi Dios que Él me fortalece y me ayuda que Él me sostiene con su diestra victoriosa se me quitan todos los miedos y esa palabra que me permite entregarle al Señor todos mi Dios llorando y lorando a Gracias por ver el video. Para que Él me llene de fe y de esperanza. Y termino esta predicación con el punto 7. Regálele, entréguele, dónelele al Señor su futuro. ¿Su qué? Entréguéselo. Usted que vive tan nervioso, tan nerviosa por lo que va a pasar mañana. No se le olvide que el mañana solo está en las manos de quién? De Dios. Señor te entrego mi futuro. Me abandono. Confío plenamente en Ti. Con razón me gusta tanto esa oración del Padre Carlos de Foucault. Padre me pongo en Tus manos. El Padre Carlos de Foucault. Gracias por ver el video. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea te doy gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en los seres que amo, no deseo nada más Padre, te doy todo el amor que soy capaz porque sé que eres mi Padre, a Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias por ver el video.